...en el fondo Cotuño, y ahora Leandro Sosa, arranca el movimiento de Danubio, Bruno Fornaroli, va Martiñones, picabilitado el once, se viene el rata, ahí va Martiñones, tremendo cierre, fenómeno. La cámara celeste estará el viernes que viene en el centenario frente a Irlanda del Norte, Uruguay, Irlanda que llega por estas horas y va a estar entrenando prácticamente toda la semana aquí en el Francini. González, González va, González sigue, González arriba, González está en el área, el centro rebotó, lo va a romper el arquero, está en segundo, Sosa, gol. Vuelve el Indio Velázquez, espera Fornaroli, marcado por Pozzi, toca Fornaroli, González, Alves, se viene otra vez Danubio, Ignacio González, el envío para Mallada, se esfuerza por quedarse con la pelota, el número dieciocho, domina Camilo Mallada, busca levantar el centro, abajo el arquero Barrios. ¿Sabe quién hizo debutar a Mallada? En los otros partidos de la tarde, gana Defensor Sporting 2 a 0 frente a Cerro Largo, empate sin goles entre Miramar y River, Alves ataca a Danubio, ganó Alves, llega Alves, gol, gol. Llega el 10, Blanes al arco, oh, y Chazo tapó el arquero, un efecto raro de la pelota, Alves de contra Danubio, Jonathan Alves, Fornaroli que va por el otro lado, recibe el número 7, se viene Fornaroli, gol, gol. Pelota, Alves de contra Danubio, Jonathan Alves, Fornaroli que va por el otro lado, recibe el número 7, se viene Fornaroli, gol, gol. Alves de contra Danubio, gol. Alves de contra Danubio, ganó al arco, gol. No. El Zeka El Zeka El Zeka El Zeka Y el Shou Espartha Fornaroli Y el Hispano El Figeróan Y el Sosokó Pasaron seis pasos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!